Hubo problemas, hicimos la pelea y Marcillo no guardó el server, así que pues, no se recuperó, así que vamos a tener que hacer otra vez el server, ¡Dios! Ahora ponemos otro, creo que sí era de este tamaño más o menos, sí de ese. No puede ser, que flojera ser otra vez el super, ¡Dios! Creo que esto era como de que, ¿Cuánto está mi negro solo? No sé. No, no sé, no sé. Sí creo que sí era. Gente, voy a cortar para ahorrar espacio, porque se me corta la grabación, así que vamos a hacer una transición. Vamos a hacer una transición o vamos a hacer un team elapse. Vamos a hacer una transición o vamos a hacer una transición. Bueno gente, como mañana de team elapse, terminamos todo esto. Pero, hay un problema. Mirad, esto es de 3 y esto es de 4, así que no sé cómo voy a salir de super, pero algo va a salir. Tal vez otro team elapse no lo haría nada malo, no sé, pero bueno. Sigamos gente, sigamos, 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 sigamos. Es que no sé. Cabezazo, cabezazo. Sí, sí, voy a seguir haciendo el... el super. No sé. No sé. Es que no sé. Es que, gente, quiero cortar el video para ver cómo va quedando, pues, es que no. Ay, no sé qué estoy diciendo. Sí. Tres. En el primer turismo. Es que no sé qué es lo que va, solos que terminan las páginas. Estoy muy raro esto. Como que está muy grave El super para mí Gente Voy a cortar el video Cuando Cuando terminamos Todo esto así que Transición No sé si salió bien pero ahí está Bueno Ahora seguiremos haciendo el techo Yo me encontré Con una escuadra Y le dije Para tomarnos una jarra Vamos a caballo En cuatro patas Y volvamos al amanecimiento En la mañana Yo me encontré Con una escuadra Y le dije Para tomarnos una jarra Vamos a caballo En cuatro patas Y me conocen Para todos Con manos de fiesta Factory Pero lleva Lleva mucho botiquín Porque mucha gente Cae ahí Porque ahora Tu mejor skin Con manos de fiesta Factory Pero llévate Mucho botiquín Porque mucha gente Cae ahí Con te ahora Tu mejor skin Un vaquero Yo quiero ser Un vaquero Yo quiero ser Con amigos Y la bebé Cuatro tres Agobartender Que esté fuerte Un vaquero Yo quiero ser Un vaquero Yo quiero ser Con amigos Y la bebé Cuatro tres Agobartender Que está fuerte Encontré Con una escuadra Y le dije Para tomarnos una jarra Y como me llegaron En el team el apse Ya hice el techo Uy Sobrante Un sobrante Vamos Ahí está No me estoy hablando Bro, bro Hace el piso Hace el piso Hace el piso Que haga el piso Pues Bueno Hoy voy a hacer Yo voy a hacer Las alfombres Creo que está Feca De seguro Entonces Seguiremos Con Con el super Voy a hacer Voy a hacer Las alfombres Para cortar El video Y Y pues Hacer El piso Supongo Esto es Las alfombres Así que Bueno Listo Chicos Ya terminamos El piso Así que Vamos a seguir Con La construcción Chau Chau Estos chicos se iban a hacer No, así no Aquí va a ser la parte de congelación Pero ya estoy haciendo una parte Para que vea Como se hace Ok, miren Aquí les estoy mostrando como se hace Listo Voy a hacer los cajeros entonces chicos Entonces Él va a hacer esa parte de congelación Así que yo voy a hacer esta La de los cajeros Yo creo que a este ritmo no voy a Poder hacer ni una estantería Hay que hacer Todo, todito, todito, todito Con hacer como Hasta donde llegue Cinco Bueno, ese cinco ya tengo tres Cuatro Y cinco Estos cinco cajeros A ver como lo hizo Sí, perfecto Bueno Estoy diciendo los cajeros Habitados bonitos Bueno, todos feos ¿Cuál es los bonitos? XD Bueno, no sé No subestimo mis Mis construcciones Listo Yo tengo un cajero Aquí ya tengo otro Voy a hacer más cajeros Sí Este ya tenemos otro cajero Uy, pero Como que está un poco extraño esto Entonces voy a poner esto así Ahí está Eso aquí Y así Listo Esto aquí Así más o menos Sí Esto lo voy a hacer Para acá Y voy a hacer más para acá También voy a hacer para acá Y así Creo que Así estaría bien Así Listo Dios, Dios, Dios No Creo que no se va a poder hacer El super Porque Está como que ya nos estamos gastando mucho espacio Pero bueno Es lo que hay Ay, no puede ser Yo creo que Yo no vamos a poder Poner más cosas Uno por aquí Otro por aquí Uno por aquí Otro por aquí Aquí ponemos dos Bueno, no sé Voy a poner así Nomás uno Bueno, vamos a hacer tonterías Una por aquí Otra por aquí Son tonterías Que no van a contener nada Absolutamente nada No van a estar ahí De decoración Bueno, aquí ya estoy poniendo estas Cositas Unas estanterías Y aquí las últimas estanterías A ver cómo van Bueno, gente Ya terminamos Los cajeros Miren Todos bonitos No sé Bueno, voy a hacer el baño Va a ser de dos Sí, de dos A ver Así podemos dejarlo Pero Que lo agarre A esta pared Seguiremos haciendo Aquí Dos cositas Uy, no puede ser Estamos gastando Mucho espacio Lo hubiera guardado Ok Entonces Vamos a seguir Haciendo esto El baño Sigue estando bien Listo Sigamos haciendo El bañito Aquí Esto Y aquí Eso Me está Me está Me está Me está Me está Me está Listo Listo Uy, no Uy, no Uy, no Uy, sí Listo Termino Voy a seguir Haciendo El baño Pues lo voy a cortar Gente Porque ya se está Largando el video Voy a cortarlo Para cuando terminemos Todo esto Terminamos el baño Creo que quedó peor Antes No 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 puede ser Nos estamos gastando Muchos bloques No puede ser Bueno Entonces A ver Las laderas Ok Ok Todo bien Perfecto Sí Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Sí Todo bien Perfectin Lo que pasó Que ya haremos Una Panadería Y eso Gente Terminamos La panadería Y listo Is Me Ahora Y 해도 turning Por aquí Less It T T Только T T T T T Aquí va a ser la zona de electrónica, así que aquí vamos a poner cositas. ¿Electricidad? Uy, me faltó la salida de emergencia. No sé. Sí, vamos a dejar. Entonces aquí voy a poner cosas electrónicas. ¿Qué más hay? Aquí una compu. Una tele. ¿Qué más? ¿Qué más? Y esto. Microondas. Y esto. O sea, una... Aquí están unos estantes. Ahorita les vamos a poner sus cosas. Uy, eh. Uy, 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 uy. Aquí... Cuidado, cuidadito, eh. Cuidadito, porque si ya se están acumulando las cosas. Los bloques, digo. Ahí está. Aquí vamos a poner sus respectivas estanterías, porque se supone que es un súper, no nomás congelación y todo eso. Uy, ya me estoy preocupando por los bloques. No pasa nada, ya casi vamos a terminar. Nos ponemos aquí unas cositas y ya. Un, un, un. Ok, aquí vamos a poner más. Un, un, un. Va a hacer por orden. Así que aquí ponemos todo en orden. Una hamburguesita. Una sandía. Bajamos esto. Bajamos esto un poco más. Esto. También lo bajamos. Esto. Oh, hay que bajarlo más. Aquí pon... Bajamos esto. Ajá. Uf. Aquí voy a poner todas las bebidas que hay. No sé por qué no me voy a poner la mitad y veo que ya va a salir, bueno, sigamos, vamos a poner el pollo, las frutas, los bloques, los bloques, los bloques, los bloques. No sé por qué no me voy a poner el pollo, no sé por qué no me voy a poner el pollo. No sé por qué no voy a borrar todo mejor. Esta es sancería para la basura. Listo. Ahora ya no hay tantos problemas, o sí, no sé. Aquí no me voy a poner electrónica. Uno y dos. Un aire y una lavadora. Listo. Uno, cabe un refri también. Entre esas cosas también cabe un refri. Listo. No. No, no, no. Ya, 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 ya. Stop, stop, stop it. Ya fue el límite de bloques. Así que no hay que poner ni un solo bloque más. Uy, dios, dios, dios. Uy, dios, dios, dios. Ahí está. Oficialmente terminamos. 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 Bueno, chicos. Ya terminamos. Así que. Bye, bye. No olviden. Bueno. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Darle like. Compartir con sus amigos. Comentar algo bonito. Y pues. Creo que fue todo. Así que. Bye, bye.